¿Qué es la entrada de personas extrañas al local escolar? Herramientas para empezar el primero de marzo. Además de eso se llevaron muchos espejos, todos los espejos que tenían los salones, los ventiladores, los equipos de música y también las estufas que en este momento no se precisan pero después sí. Estamos ahora reunidos con la Comisión Fomento para ver de qué forma mejorar la seguridad del local escolar y se hicieron también todas las gestiones correspondientes ante primaria para solicitar una ayuda en el cuidado de la institución. Lo que teníamos en diciembre dejamos todo impecable con el trabajo de los maestros, los profesores, los auxiliares para recibir con alegría a nuestros alumnos en marzo porque el año pasado la escuela estuvo cerrada por obras. Como ustedes verán quedó preciosa y costó mucho. Entonces queremos entre todos cuidar y celebrar el regreso a la institución que los chiquilines tengan sus talleres instalados. Por eso ahora estamos viendo qué medidas tomaron, a quiénes recurrieron, cómo para reponer los objetos que se necesitan para trabajar. ¿Les hicieron las denuncias correspondientes en su momento cuando hubo anterior robo, por ejemplo? Sí, sí, están todas las denuncias realizadas, están avisadas primaria, está también supervisado por un sistema de alarma, pero como ya les dije, la escuela el año pasado estuvo en obra y la que hizo la obra, la empresa, es de Montevideo, la que hizo la instalación de la alarma también, o sea, hace un rato estuvimos hablando con ellos. Y la que va a hacer el seguimiento y el monitoreo es de acá de Salto. Entonces como que parece que hay algunos detalles ahí que hay que ajustar. ¿Y qué se sabe de las averiguaciones en cuanto a los posibles buenos responsables de todo esto? Y bueno, de eso no he tenido ninguna novedad, o sea, si bien hay vecinos que colaboran y que me están avisando que se disparó la alarma o que vieron algo, pero son anónimos, ¿no? ¿Siempre ocurre, digo, un fin de semana, en el mismo horario? Sí, por lo general siempre es de noche, cuando vienen las auxiliares al otro día a trabajar es cuando se encuentra con la situación. ¿La escuela disponía de un sereno en su momento? No, 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 no. Empezó toda esta situación, empezó el 9 de enero, después siguió el 18, después el 26, después el 27, ahí sí fue fatal.